Hay que vestirse bien y elegante y si no, decírselo a las y los componentes de la peña Anastasio, que este año están de aniversario. Este año además la tamborrada femenina cumplimos 25 años, fue en 1998 cuando salimos por primera vez y fue la primera tamborrada exclusivamente de mujeres. En vuestro caso, ¿cuáles son los trajes que lleváis? Tamborrada femenina, somos aguadoras, tambores y los barriles, los trajes son iguales, solo que se diferencian por los colores. Y en mi caso soy la tambor mayor, la aguadora mayor, la falda es roja y la chaquetilla es azul, justo es a la inversa de mis chicas las tambores. Llevamos pañuelo, llevamos el pañuelo en la cabeza, los bordaos y todo fueron inspirados en las aguadoras del barrio de Loyola. Casín, tú eres el tambor mayor de esta tamborrada, ¿no? Sí, sí, yo soy el tambor mayor. Es un traje de Napoleónico, de compañía de artillería, con un morrión como ya veis, el morrión, luego llevo las polainas. Tenemos aquí las sombreras, aquí tenemos pues he hecho como un estilo pues eso, como de mando y tal. Luego los cordones, ¿eh? Y luego lo que no puede faltar es el bastón de mando. Bastón de mando, esto es lo más importante. Aquí tenemos tu traje que sería el de tambor mayor, pero también tenemos el de tambor, ¿no? El de tambor también es de la compañía de artillería napoleónica, muy parecido al mío, lo único con distintos colores para marcar la diferencia. Son con unas charreteras sombreras, como queráis llamarle, los cordones amarillos, los míos son dorados, con una pechera roja y luego las típicas polainas imitando a unas botas. Y luego tiene pues eso, las manoplas, que es, bueno, es una cosa típica y muy... y le pega mucho al traje. Y para acabar el distintivo de la peña en el tambor. En el tambor, hombre, el banderín eso no puede faltar, peña anastasio, hay que lucirlo. Sí, lucirlo, estoy seguro que lo harán, que desfilando y tocando marchan todos a compas.